... Todo listo, todos ubicados, van a largar y largaron la cuarta carrera premio Cinewoman rápidamente toma la delantera el número 1 en busca del puntero, lo hace el 2 rápidamente busca ganar terreno el competidor número 3 más atrás se viene desempeñando a dos largos el competidor número 8 por adentro lo hace el 1, abierto lo hace el 9 más atrás se viene desempeñando en busca de los punteros el participante número 6 los competidores ya van completando el codo y van a hacer el ingreso al tiro derecho final últimos 400 metros de carrera para definir esta cuarta prueba del programa por el interior de la cancha se viene desempeñando en busca de los punteros el 2 poca luz, muy cerca de este se viene desempeñando el competidor número 3 viene ganando terreno por el centro de la cancha el competidor número 10 que pasa a comandar por el centro del terreno más atrás viene cargando el 8 bueno fuera lo hace el número 9 alrededor del látigo van a descontar ahora los últimos metros de carrera se torna inalcanzable el 10 10 con ventaja sobre el 8 y cruzaron el disco a quien van a engañar ahora tus brazos a quien van a mentirle ahora tus labios a quien vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo detendrás el tiempo sobre la almohada pasarán mil horas en tu mirada solo existirá la vida amándote